Soy un gran enamorador a las matemáticas andaluzas y a todo el pueblo español a través de las culturas a través de los puestos de trabajo de las necesidades juntas que hay en Andalucía y en todo el país español Yo soy un enamorador a todos los pobres que no tienen nóminas tengan gitanos, jalópolos